Con el objetivo de actualizar al personal de la institución en temas operativos para un mejor desarrollo de sus actuaciones, la Fiscalía General del Estado de Michoacán, a través del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera, llevó a cabo el curso Tácticas y Operaciones de Intervención. Dicha actividad, dirigida a integrantes de la Policía de Investigación de la Unidad Especializada de Investigación de Homicidio Doloso y Feminicidio, permitió que las y los participantes pudieran reforzar sus conocimientos en temas relacionados a arme y desarme, tiro, intervención, fortalecimiento de protocolos de actuación, control de detención, niveles de contacto y estrategias operativas para minimizar riesgos y maximizar resultados en el ejercicio de sus funciones. El curso, que tuvo una duración de 120 horas, fue impartido por Néstor Hernández Ramírez, Capitán II, retirado de la Secretaría de la Defensa Nacional, quien señaló la importancia de que las y los servidores públicos cuenten con estos conocimientos, da la relevancia de sus funciones en las tareas de procuración de justicia. Con relación a esta actividad, el titular del Instituto de Capacitación, Jaime Mendoza Guzmán, destacó la disposición de cada asistente a fin de fortalecer su perfil profesional, con recursos que, además de obligados, son vitales para contar con una adecuada capacitación de respuesta en las actuaciones, informó PAR 113, Luzma Cervantes.